¡Gracias, Nachito! ¡Golosa, no! Oigan, una de las prendas que nos da mucha personalidad a las damas, mira, por ejemplo, a la posha. ¿Qué? Todas las mujeres son las faldas, sobre todo las minifaldas. Ah, pero hoy traigo shorts. Pero bueno, César Casalone, ¿cuáles son los estilos que están de moda ahorita en verano? ¿Milifaldas para verano? A ver. ¿Cómo estás? Híjole, Paulina, ¿es que eres? ¿Qué? ¿Cómo estás? No, bueno. ¿Milifaldas para verano? Vamos a tener un que usar tan cortas, mira, por ejemplo el azul. Exacto, vamos a hablar de diferentes tipos de faldas, que pueden ser para el verano, para el invierno, minifalda, maxifalda y demás. Así que bueno, nada, vamos, la falda, bueno, es la prenda que va desde la cintura para la parte de abajo, para las mujeres, puede ser más cortita, puede ser a la rodilla, puede ser larga y demás. Entonces aquí les traje algunos ejemplos de ellas. A ver. Por ejemplo, Anacaro tiene una falda muy sensual, muy transparente. Ay, Anacaro, andás con pijón, qué sucia. Bueno, pero vemos que es transparente, es algo muy sensual, muy sexy, y lo que hicimos es cubrir la parte de arriba, porque ya tenemos demasiado abajo, estamos mostrando demasiado abajo, entonces para equilibrarse es súper cool. Y también pusimos una faja, que es también para marcar la parte de la cintura. Muy locochón ese look. Muy locochón, muy sexy, muy nocturno. Súper cool. Y acá también mezclamos dos estilos, que es una camisa que, por ejemplo, creemos que es algo más informal, algo más ría, con una falda que es completamente de noche. Entonces acá vemos que también podemos a veces ser como una ensalada de los estilos y buscar lo que mejor nos queda y lo que mejor nos acomoda. Padrísimo, padrísimo. Mira, este es un ejemplo de la minifalda, que es una prenda que se puso de moda en los años 60s, también viene un poco con el look rockero y demás, tenemos un ícono de la minifalda que es Tina Turner, pero por ejemplo, esta es una minifalda que la puedo usar, por ejemplo, negra y con una chamarra, exacto, una chaqueta de rock, y es como mantener el mismo estilo, ¿no? Entonces tenemos en contexto la falda que se fue en los años 60, cuando fue el puror del rock, y aquí la tenemos con esta chamarrita. Muy guapa. Muchísimas gracias. Moni, por ejemplo, tiene otro estilo de falda que es asimétrica, fíjense que tiene diferentes cortes, diferentes picos y demás, y se ve como muy fresca. Esto sí lo recomiendo mucho para el verano. Aparte de flores, ¿no? Es flores y la tela es muy liviana, tiene movimiento y demás. Y la acompañamos, bueno, con este saquito que me parece que está como, que está muy padre. Muy padre. Muy padre. Y con botines y demás, también, no solamente las faldas tienen que ir con sandalias, también puede ir con botines y demás, no solo con el pie descubierto, también le podemos agregar otro tipo de cosas y mezclar estilos. Muy bien, gracias. Moni. Mira, Ari tiene una falda que es básicamente una falda básica, su suelo tiene un holand al costado, y este es algo que yo recomiendo mucho para el ejecutivo, para la mujer ejecutiva, la mujer que va a la oficina, la mujer de negocios, me gusta algo así. Por ejemplo, mira. Muy sexy, de negocios, pero sexy. Muy sexy, pero ve, ve que elegante se ve. Por ejemplo, con un blazer negro, se ve muy elegante, y tenemos simplemente el detalle aquí de la blusa con encaje, que también le da un toque muy sexy y se ve muy formal. Padrísimo. Pero también podemos cambiar este estilo con la misma falda y podemos ponerlo algo un poquito más de día, algo más informal, y es, por ejemplo, un sacón como este, que es como étnico, se ve como con tejidos étnicos y se ve como marroquí. Oye, y el botín cerrado en un país o en una ciudad como la nuestra, donde llueve mucho, está maravilloso, aunque sea verano, ¿no? Exacto. La mujer ejecutiva, por lo general, va a trabajar en el metro, en el metrobús y demás, entonces recomiendo mucho más un calzado cerrado para dominar mejor los pies en las escaleras, subir al transporte y demás. Y aparte de chavos, es perfecto para esta época de lluvia, ¿no? Exacto. Y aparte es súper fácil de limpiar. Exacto. Se ensucia un poquito, le pasas un trapito y se va. Y ya está, mucho más alegre. Y aquí tenemos este, que es la maxifalda. También se me hace súper fresca para el verano, tiene mucho movimiento, y en este caso le dimos, como este efecto de las rayas verticales, vemos que se ve altísima, se ve altísima con esta falda y va a la cintura en la parte de arriba. Entonces esto hace que se alargue muchísimo la parte de abajo, también le pusimos un escote en B, un color que contraste con la falda, porque también lo quise hacer como más de día, y tenemos esto que da verticalidad y las rayas que también dan verticalidad y se ve altísima y se ve muy elegante, y también lo que siempre queremos es esta forma del reloj de arena de la cintura. Ella quiere dar vueltas como a Mami. A ver, vamos a una vuelta. Me encanta, me encanta. De hecho, para eso es, es para eso, para bajar las escaleras y que se abra. De como hay que interpretar las prendas y eso está padre, ¿no? Es como... Preciosa. Y aquí tenemos también una falda lápiz que tiene la información y el detalle abajo. Y arriba también le pusimos un saco que contrasta con la parte negra. Entonces, la parte que por ahí queremos disimular un poquito es la parte de las caderas y le dimos la parte negra. Dejamos la parte negra. ¡Ole, padrísimo! Entonces, visualmente tenemos un efecto que abajo tiene información, o sea que la vista nuestra se nos va abajo, disimulando la parte de la cadera y aquí arriba. Gracias, chicas. Gracias, muchas gracias. Carlitos, ¿pusiste atención o no? Gracias, chicas.